La panda gigante Bao Bao llegó finalmente a China tras un viaje de más de 16 horas desde la ciudad de Washington, de la que partió en un vuelo charter acompañada de una cuidadora y un veterinario. Según medios locales, la osa llegó a la ciudad sureña de Chengdu con un aspecto saludable. Ahora Bao Bao deberá permanecer en cuarentena de un mes en un espacio de unos 100 metros cuadrados. El centro limpió el nuevo habitáculo de Bao Bao durante la mañana del miércoles y dispuso para su llegada bambú, manzanas, zanahorias y pan de maíz cocido. Superando el periodo de aislamiento, se unirá al programa de cría que dirige el Zoológico Nacional de Estados Unidos y la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre, pensado para dar continuidad a la especie. Bao Bao nació el 24 de agosto de 1993 en el Zoológico Nacional de Washington y es nieta de la pareja de pandas que el líder comunista Mao Zedong regaló al presidente estadounidense Richard Nixon tras su visita a China en 1972.